Se una función definida de r en r, f de x igual a x cubo más a x cuadrado más bx más c. Nos piden tres cosas, nos tienen que dar tres cosas. Se sabe que un punto de inflexión de la gráfica tiene la excisa x igual a 1. Es decir, que la derivada segundo, porque es un punto de inflexión, es 1, es 0. Luego, que tiene un mínimo relativo en x igual a 2. Es decir, que la derivada primera, para que tenga un mínimo en 2, tiene que ser 0. Y el valor es menos 9, es decir, que f de 2 vale menos 9. En ese mínimo. Tres datos. Tres incógnitas. La segunda derivada es 3x cuadrado más 2 a x más b. Entonces, si sustituyo... No, esa es la primera derivada. La segunda derivada es 6x más 2 a. Entonces, si la segunda derivada en 1 es 0, quiere decir que si sustituyo aquí un 1, 6 más 2 a, tiene que ser 0. Y de aquí saco que a vale menos 3. Si la primera derivada en 2 es 0, quiere decir que si sustituyo un 2 aquí, me quedaría 3x4. 12 más 4 a más b, tiene que ser 0. A ya lo tengo, que es menos 3. 12 menos 12 más b igual a 0. Por tanto, b igual a 0. Y si f de 2 es menos 9, si sustituyo el 2 aquí, f de 2 es 8 más 4 a más 2b y más c, tiene que ser igual a menos 9. Ya sé que a vale menos 3, 4 por menos 3 es menos 12. Sé que b vale 0, más c igual a menos 9. Así que me queda que c es menos 5. Toma. Rapidito, rapidito. Dos puntos y medio en... Yo creo que es. Gracias.